Si en el caso de no, como se dice, esadicar, evacuar, controlar desde todo punto de vista el juqueo, como última alternativa se estaría planteando militarizar las minas, porque imagínense la pérdida económica que significa para el Estado. David Ramos expresó que se tendría que modificar la ley 1093 que establece sanciones por el robo de minerales conocidos como el juqueo. Por ello, también afirmó que las zonas que comprenden más robos de minerales son Guanuni y Colcapirua. Tal vez reforzar nuestra ley, nuestro ordenamiento jurídico, nuestra norma, o en su defecto modificar. Si hasta ahora se han venido aplicando, como se dice, la ley de avasallamiento, la ley contra el juqueo, se ha establecido, como se dice, el juqueo como un delito, duplicando, triplicando lo que son las sanciones, pero actualmente, bueno, pues no han tenido el efecto ni los resultados correspondientes. Por tanto, creo que esto amerita, inclusive a nuestros asambleístas, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, establecer un mecanismo que fortalezca definitivamente una lucha frontal contra la minería ilegal en Bolivia. Gracias. 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 Gracias.